en la segunda parte del versículo 16 y derrama la escarcha como ceniza la escarcha como ceniza y la escarcha no es lo mismo que la nieve la escarcha es el vapor de agua o niebla o rocío que se ha congelado son pedacitos de hielo gotitas que se han congelado la nieve en cambio es como polvo aquí en Carolina del Norte la nieve es aquí hay más humedad que en otros sitios como Colorado en Colorado la nieve es más polvo es como casi talco aquí la nieve es más húmeda y se vuelve hielo más rápido que en otros lugares y lo que ocurre con la escarcha en comparación con el hielo es que cuando hay acumulación de nieve y esa nieve se empieza a acumular a través del tiempo esa nieve se endurece se compacta y se endurece en el versículo 16 primero habla nieve, lana y aquí habla escarcha como ceniza cuando el pecado en nuestras vidas se acumula ya no es como el polvo de la nieve ya es como hielo que se compacta el efecto de la escarcha lo que produce destrucción en el mismo salmo 78 47 dice sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha el pecado trae destrucción de nuestras vidas sin embargo en este lenguaje metafórico cambia de momento nieve, lana, frío, calor y aquí dice escarcha frío como ceniza calor que es la ceniza el polvo que se forma luego de algo ser quemado y luego de en el tiempo en el antiguo testamento bajo el antiguo pacto cuando se hacían sacrificios verdad lo que dejaban eran cenizas verdad en varios lugares en el antiguo testamento como Job hacía referencia de arrepentirse en polvo y cenizas Abraham diciendo cuando Abraham está en esa conversación con Dios en torno a la destrucción de Sodoma y Gomorra verdad Abraham está diciendo en cuanto a la destrucción de Sodoma y Gomorra ahora que he comenzado a hablar a mi Señor aunque soy polvo y ceniza aún en la ley de Moisés verdad luego del sacrificio de las vacas tenían que recoger las cenizas y lavar sus vestidos porque las cenizas lo que dejan es residuo y lo que dejan una mancha negra y entonces esos sacerdotes verdad eran considerados inmundos hasta el día siguiente luego de haberse lavado de sus cenizas la ceniza se asocia con luto la ceniza se asocia con arrepentimiento saben una cosa cuando el pecado cuando Dios cuando Dios envió su palabra a nuestras vidas y la palabra nos cautivó Dios tuvo que lidiar con nuestro pecado Dios tuvo que tratar con nuestro pecado y verdad cosas que se habían compactado cosas que habían tomado raíz en nuestras vidas en mi vida Dios ha tenido que hacer eso en esa obra Dios causa un corazón crea un corazón arrepentido hola que bueno que nos estás viendo suscríbete a nuestro canal de Pepe Bass Junior oprimiendo el botón rojo para suscribirse y recibir avisos cada vez que subamos videos y no olvides de compartir este canal y videos con tus familiares y amigos y nos vemos en el video de la próxima y nos vemos en el video